Hola muchachos, ¿cómo están? Antes que nada agradecimientos a Onda Supermotos en la ciudad de Pereira por permitir la grabación de este contenido. Les comparto el teléfono en pantalla y dirección si desean consultar sobre otras motos y desde este punto de venta les voy a compartir la información de la actualizada Honda XR300 o 2.0 llamada por otros, donde encontramos dos presentaciones, la adventure, la rally y la tercera presentación de la XR300 de color gris que es un poco más económica. En este vídeo les compartiré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad, consumo de combustible y su respectivo precio. El propósito de la XR300 es llegar a un público que esté buscando una moto que se pueda disfrutar en el asfalto y terrenos no pavimentados con un excelente torque ideal para aquellas personas que vivan en zonas montañosas. En su parte del ciclo tenemos un chasis de cuna semidoble, tubular en acero, unas suspensiones que brindan suavidad, estabilidad y resistencia en aquellos terrenos o superficies irregulares. Adelante es suspendida por orquilla telescópica convencional con barras de 41 milímetros y un recorrido de 219 milímetros, atrás una monosuspensión tipo ProLink con un recorrido de 225 milímetros y lo más interesante, anclado por medio de vialetas, acompañado de una tijera o basculante de aluminio para garantizar mayor resistencia y permitir gran maniobrabilidad. Los frenos por su parte son de disco en ambas ruedas, adelante de 256 milímetros con ABS, caliper de doble pistón, atrás disco de 220 milímetros con ABS y caliper monopistón firmado por Nissin. No cuenta con ningún tipo de botón para desconectar el ABS trasero, se podría hacer manual, ya es consultarlo directamente con la marca que tan recomendable sería y por temas de garantía. Por otro lado, las llantas son de la marca Mexceler Enduro 3 Sahara con cámara montadas en rines de aluminio con el tamaño adecuado para disfrutar su conducción en pavimento o en tierra. Adelante 90-90 rim 21 y atrás 120-80 rim 18. La instrumentación está a cargo de una pantalla digital, la cual se puede ajustar el brillo en cinco niveles y nos brinda la siguiente información. Nivel de combustible, velocímetro, odómetro, hora, indicador de revoluciones, testigos de ABS, neutra, luz alta, direccionales, indicador de falla, dos botones para los ajustes, con el superior pasamos entre el odómetro, el trip A, trip B, consumo actual en kilómetros por litro cuando la moto está en marcha y consumo promedio de combustible. En los comandos, interruptor de luces bajas y altas, pito o claxon, direccionales, luz de paso o cortesía y para el derecho, corte de corriente y arranque eléctrico. Pasando a su iluminación, tenemos LED en su stop, direccionales y su faro. Antes de pasar a su motor me puedes apoyar compartiendo este vídeo en tus redes sociales y con un poderoso like sería de gran ayuda. Este motor de origen brasileño cuenta con una cilindrada de 291.6 centímetros cúbicos, monocilíndrico con doble árbol de levasa a la cabeza, cuatro válvulas, inyección electrónica con su tecnología PGM-FI, refrigeración por aire y aceite a través de un radiador, diámetro y carrera del pistón de 79 x 59.5 milímetros, cumple la normativa Euro 3, transmisión mecánica de cinco velocidades, generando 25.1 caballos de potencia a 7.500 revoluciones y el mayor fuerte de este motor es su máximo torque de 27 Nm y los alcanza a tan solo 6.000 revoluciones. Su velocidad máxima teniendo en cuenta la configuración de su motor, donde se resalta más el torque que la potencia, ya que de eso se trata una moto doble propósito. Te puede llegar hasta los 140 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones que se presenten. Capacidad de combustible 13.8 litros o 3.6 galones, con una autonomía promedio de 32 kilómetros por litro o 122 kilómetros por galón, el cual varía de acuerdo al modo de conducción, entre otras variables, y la gasolina recomendada sería corriente o normal gracias a la compresión del motor, que es de 9.0 a 1. La XR300 no es una moto baja, ya dependerá de la estatura de cada persona, la altura del asiento es de 860 milímetros, mi estatura es de 1.62 para que te sirva de referencia, se siente un buen rango de giro, peso de 157 kilos en orden de marcha, esto quiere decir con todos sus fluidos y tanque lleno de combustible. Entre otras características tenemos, accesorio plástico en la parte inferior de la aleta izquierda que enfoca el aire hacia la bujía, contribuyendo a su refrigeración, balanceador en el cigüeñal para reducir vibraciones, protector en el radiador, capacidad para cambio de aceite 1.500 mililitros incluido el filtro, con una viscosidad recomendada 10w30, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, parrilla con una capacidad de carga de 7 kilos y con la posibilidad de instalar un baúl o top case, cadena con orden para mayor duración y menos desgaste, sillín de una sola pieza y de doble nivel bastante amplio tanto para el piloto como para el acompañante, diseño robusto gracias a las aletas proyectadas desde el tanque y acopladas al pico del oro y a su faro haciendo que todo este carenado sea fijo, el cual carece de protección, sin embargo como accesorio le puedes colocar una defensa que proteja el carenado, así como lo estás viendo en este momento, obviamente tiene un costo adicional, ahora pasemos a los precios, en la página de Honda Colombia vas a encontrarla con el nombre de XRE300 ABS DLX con dos ediciones, la Rally y la Adventure y la XRE300 ABS en una sola edición, las diferencias entre las tres es solamente los colores, calcomanías y su precio, para la versión gris XRE300 ABS que es la más económica con todo incluido lista para estrenar es de 25 millones 970 mil pesos colombianos unos 5 mil 202 dólares y la versión DLX donde encontramos la Rally y la Adventure con un precio todo incluido de 26 millones 390 mil pesos colombianos unos 5 mil 286 dólares, lo anterior para sus modelos 2023 es de aclarar que los precios cambian sin previo aviso y el costo de la matrícula varía de acuerdo a cada ciudad, garantía 24 meses o 30 mil kilómetros lo primero que suceda, sería interesante si alguna persona que esté viendo el vídeo y tenga esta moto o la haya tenido nos comparta su experiencia con la XRE300 sobre su comportamiento, cómo le ha ido con la moto, lo que quiera aportar y los que no les pregunto si tuvieran la posibilidad se la comprarían sí o no y qué opinan de la moto los leo en los comentarios suscríbete al canal es totalmente gratis y aquí es la campana de notificaciones yo soy Oscar del canal resmotos gracias por tu tiempo bendiciones para ti y tu familia hasta la próxima chao chao